Bueno, vamos a comenzar la segunda clase de este curso de micología básica. Hoy día vamos a ver la biología y la ecología de los hongos. Vamos a comenzar hablando sobre la biología de estos organismos y después ya en la parte final sobre la ecología de los hongos, cómo se relacionan con otros organismos de manera simbiótica o en perjuicio de uno del otro. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar primero de la biología, como les decía, y vamos a retomar un poquito el tema de la clasificación de los seres vivos del sistema de los tres dominios que les hablaba y fue propuesta en el año 1990 por este científico, Walsh, que desarrolló esta clasificación taxonómica donde se proponían tres dominios por encima de los reinos que eran lo que habitualmente eran conocidos hasta ese entonces. Entonces tenemos el reino de las bacterias. Todos sabemos que, sobre todo por los biólogos, son consideradas la raíz de la vida del árbol porque gracias a ellas y a las cianobacterias que realizaban fotosíntesis, se dio origen a la vida en nuestro planeta. Tenemos el dominio Arquea, donde se ubican organismos procariontes similares a las bacterias pero que pueden vivir en ambientes extremos, con alta salinidad, con una alta temperatura, con acidez, son organismos extremóficos. Y tenemos el dominio Eucaria, que se denomina Eucaria en honor a las células eucariontes que poseen un núcleo. Y en este dominio se agrupan el reino Animalia, Plantae, el reino Junji y Protista que tienen en común esta característica de tener células eucarióticas. En muchos casos estos organismos son multicelulares pero igual en el reino de los hongos nosotros vamos a encontrar las levaduras que son unicelulares. También hablamos en la clase anterior de que hongos es un concepto que se utiliza hace algún tiempo para denominar un grupo polifilético de organismos. ¿Esto qué quiere decir? Que son más que nada formas de vida que han ido evolucionando a lo largo del tiempo pero que agrupan a veces distintas líneas de organismos. Algunos que se parecen mucho entre ellos como podemos observar en esta imagen. Muchos hongos con un pie y un sombrero pero también hay otras formas bastante particulares y organismos afines que nosotros denominamos hongos como se dice muchas veces entre comillas. Lo otro que vimos en la clase anterior y que quise destacar para comenzar esta es el árbol de la vida. En el árbol de la vida nosotros podemos observar cómo a partir de las bacterias se fue dando origen a otros organismos multicelulares y podemos observar que gracias a los hongos las plantas pudieron colonizar el ambiente terrestre porque igual vivían principalmente en un ambiente acuático y que los hongos se encuentran más cercanos a los animales realmente que a las plantas. recordemos que hace un tiempo atrás eran clasificados en el reino plantae como si fuesen vegetales hoy en día se sabe que no que tienen un reino propio, el reino fungi y que son más cercanos a los animales principalmente porque se alimentan a partir de hidratos de carbono de otros organismos que ellos no los pueden producir no son autótrofos como las plantas. por otra parte acumulan glucógeno como sustancia de reserva igual que los animales y son de hecho organismos que igual a nivel celular tienden a parecerse mucho más a los animales. También vimos en la clase anterior de que la diversidad de los hongos se organiza a través de la sistemática donde se observan estos filogramas que son diagramas que representan la evolución de diferentes grupos de organismos acá nosotros por ejemplo podemos ver a los animales también podemos ver algunas plantas verdes podemos ver algas y podemos observar organismos similares a los hongos como los hongos musilaginosos donde están igual ubicados los mixomisetes que son estos moos que crecen igual sobre madera descomponiendo restos orgánicos los saproletineales y parásitos de planta también muy similares a los hongos pero que en realidad pertenecen a otra división los homicota y el reino fungi de los hongos verdaderos homicota donde encontramos estas seis divisiones principalmente esta clasificación que yo les estoy mostrando es una clasificación que hace algunos años era la más aceptada hoy en día se sigue utilizando para clases de biología general pero para qué les voy a contar el árbol filogenético que existe en la actualidad sobre los hongos que es mucho más complejo y está subdividido en muchas otras divisiones entonces con que ustedes sepan distinguir más o menos las características generales de cada una de estas seis divisiones a mí me bastan y que conozcan esta clasificación que es como la más utilizada ¿se acuerdan que yo les hablé de los talos? de que los hongos realmente no forman tejidos verdaderos sino que están formados por un talo ¿ya? y que un talo en realidad es un tejido indiferenciado que no tiene órganos pero que sí tiene algunas zonas especializadas en la reproducción y otras en crecimiento vegetativo entonces eso es lo que les quiero mostrar en esta fotografía estos cuerpos vegetativos pluricelulares son muy característicos chiquillos de las algas y de los hongos y como les digo en algunos sectores puede existir un grado de especialización ya sea para la reproducción y estos talos dependen completamente de la humedad para su desarrollo para que exista un crecimiento en general vamos a tener talos del tipo unicelular vamos a tener igual talos pseudomiceliales y talos miceliales los unicelulares están relacionados principalmente con la división kitideomicota por eso este se llama kitideal que lo vamos a ver en un ratito más las características principales de cada división de los hongos tenemos un talo unicelular uninucleado que es el de las levaduras ¿se acuerdan? que yo les decía que se dividen por gemación en realidad les salen como unos brotes y ese brote una vez que se desprende de la levadura mamá por decirlo así se convierte en una levadura adulta y comienza a producir otros brotes tenemos los talos pseudomiceliales donde parecen verdad como ifas pero no lo son y también se producen nuevos individuos a través de divisiones simples y tenemos los talos miceliales aceptados ¿se acuerdan que vimos que algunas ifas tenían septos y otras no? ya entonces tenemos el talomicelial septado con ifas septadas y el talomicelial cenocípico donde no hay septos en las ifas y esos son como los principales tipos de talos que es más que nada para tener como conocimiento general de la existencia de estas estructuras que parecen tejidos y finalmente tenemos el misterio que es un conjunto de ifas que es lo que nosotros podemos observar aquí que es como esta especie de telaraña que puede estar formada por ifas septados sin septos o una mezcla de ambas entonces si nosotros observamos talos al microscopio para que me entiendan quiero que se queden con cuál es un talo unicelular y cuándo estamos hablando de un talo multicelular por ejemplo si nosotros hablamos de un talo unicelular vamos a estar hablando de un talo levaduriforme y aquí podemos ver las levaduras dividiéndose por gemación para lograr tener mayor cantidad de individuos y si hablamos de un talo micelial que es multicelular filamentoso al microscopio nosotros observaríamos esto unas ifas xenocíticas verdad sin divisiones y acá unos conceptos ya y en algunos casos como les digo se puede producir un ensanchamiento de la ifa y en ese caso muchas veces sucede en esporancios que es donde se liberan las esporas como en los moos ya como les decía en la clase anterior pueden ir anotando en el chat las preguntas que tengan y al final las voy a leer ya ahora bien otra cosa que es importante abordar en esta clase como conocimiento general son los diferentes tipos de organización celular que tenemos nosotros en los bancos por ejemplo nosotros observamos acá una ifa que tiene septos y tiene un núcleo verdad entonces cuando nosotros tenemos ifas monocarióticas vamos a observar estas características también hay ifas que pueden tener dos núcleos ya entre cada septo esas serían las ifas dicarióticas cuando tienen muchos núcleos entre cada septo son las policarióticas y cuando nosotros hablamos de ifas sifonales cenociíticas o sinceptos son estas que no poseen septos y que los núcleos están distribuidos a lo largo de toda la ifa ya ahora bien si nosotros nos basamos en que hay muchos hongos que desarrollan esporas vamos a observar esta estructura unicelular que vendría siendo una espora que tiene una función reproductiva pero también hay hongos que pueden formar levaduras verdad que aquí el individuo es el que es unicelular no sé si ustedes alguna vez han observado los mixomisetes estos organismos que parecen verdaderos hongos pero que en realidad no lo son estos presentan una fase en estado inmaduro de ameba una forma de ameba y una forma de plasmodio antes de madurar y esporular ahora bien lo otro que hay que tener en cuenta es que la mayoría de las células fúngicas ya sean esporas o levaduras son inmóviles entonces uno observa como una célula nucleada por decirlo así pero hay muchas otras en grupos afines tanto como en algunas divisiones de hongos que si tienen flagelos para moverse ya que se pueden mover por esfuerzo propio y eso es lo que nosotros vemos reflejado aquí por ejemplo en opistoconta se refiere a que tiene un flagelo ya similar a a los espermatozoides un flagelo en isoconta nosotros nos referimos a una célula reproductiva en hongos y organismos afines que tiene dos flagelos de la misma extensión ya son iguales en anisoconta podemos observar un flagelo más grande y uno más pequeño que nos permite el movimiento y en los heterocontas no solo observamos dos flagelos de distinto tamaño y forma sino que también observamos que uno tiene como unas especies de pelitos ya pero como les cuento esto es más que nada para que sepan que en no todas las divisiones de los hongos encontramos esporas inmóviles sino que también tenemos la presencia de flagelos en algunas divisiones y por lo mismo esas divisiones necesitan de agua y suficiente humedad para que se produzca la reproducción y para poder propagarse y eso lo vamos a ver en esta clase en términos bien generales también tenemos distintos tipos de fertilización para que tengan claro en los hongos se denomina espermatozoide a todas las células reproductivas que presentan un flagelo ya y óvulos se le van a denominar siempre a las que no poseen este flagelo entonces tenemos una forma de reproducción que es la isogamia donde los gametos tienen una forma y tamaño muy similar ya y se produce la fecundación entre uno masculino y uno femenino también vamos a tener la anisogamia en este caso tenemos dos flagelos y se fijan de tamaño distinto este el femenino es más grande que el masculino y también al producirse la fertilización se va a generar una nueva estructura tenemos también la oogamia donde hablamos de dos estructuras una femenina y una masculina de la femenina el oogonio va a aparecer un óvulo y del anteridio la estructura masculina un espermatozoide que se van a fusionar y van a generar esta fertilización después tenemos la espermatización donde un espermacio que es una célula que no tiene flagelo se mezcla con una ifa receptiva ¿ya? un espermogoño produce este espermacio que no tiene un flagelo y se mezcla con la ifa receptiva produciendo una fertilización y finalmente está la somatogamia que también suele ocurrir y en este caso dos células que se parecen simplemente a las ifas que les he estado mostrando a lo largo de las clases se forman entre ellas un puente de conjugación y a través de este puente de conjugación se traspasa un material genético y se produce una fertilización entonces estas son las seis principales formas de fertilización en hongos y organismos afines y bien ahora vamos a ver los tipos de micelio porque nosotros siempre nos centramos mucho en el micelio de los macro hongos o de las setas entonces lo que yo les quiero dejar en claro aquí es que la parte vegetativa del hongo está conformada por las mismas ifas por las mismas estructuras que la parte reproductiva que es la seta ya entonces puede ser de dos tipos el micelio tendríamos el micelio vegetativo que es el verdadero hongo y que son todos estos filamentos de ifas que están bajo tierra y esto que permite dar sostén y nutrición verdad a la estructura reproductiva que también está conformada por micelio y que es denominado micelio reproductivo ya y aquí vamos a encontrar la diferencia en el micelio vegetativo ifas fértiles que nacen a partir de este micelio vegetativo y que se van diferenciando tanto biológica como morfológicamente para cumplir funciones de reproducción por eso por ejemplo en el caso de esta seta nosotros vamos a tener un himenóforo en esta parte inferior donde van a estar alojadas las esporas ya y que esas esporas son producidas por ifas especializadas en la reproducción ya y esta estructura reproductiva que nosotros observamos en este dibujito es la misma que estamos observando acá en una fotografía ya para que se hagan una idea uno no observa de que todo esto tanto el micelio vegetativo como el reproductivo está conformado por ifas a simple vista pero eso es lo que sucede en esta estructura entonces cuando nosotros ahora los veamos en el bosque tenemos que pensar en eso que todo está compuesto por este micelio entonces el micelio que aquí igual lo podemos ver en fotografía acá estamos viendo la seta en fotografía y acá el micelio vegetativo es la parte oculta de los hongos ya tenemos que pensar que son muchos filamentos interconectados que están en el suelo que pueden recorrer kilómetros como vimos en la clase anterior sobre Armillaria Austoyade que es el organismo más grande del mundo que pueden conectar los bosques con los nutrientes del suelo y que tienen si se fijan un diseño muy parecido a las redes neuronales a las redes que nosotros tenemos en nuestro cerebro a estas conexiones o al internet que muchas veces se habla de esta similitud por el nivel de conexión que permiten los miserios entonces son como un colchoncito esponjoso y aquí les puse igual otra ilustración para observar lo mismo tenemos el micelio si nosotros observamos las ifas que están en el micelio reproductivo acá arriba y hacemos un aumento casi al microscopio vamos a poder observar en este caso algunos septos los núcleos que yo les mencionaba aquí la ifa sería dicariótica hay dos núcleos por cada entre septos y eso es lo que nosotros observamos y acá está la imagen que vimos en la clase anterior cuando hablamos de las ifas donde hacíamos un acercamiento de una puntita donadilla para observar la pared celular la membrana plasmática el material citoplasmático y como esta zona la punta de la ifa siempre va a estar en constante crecimiento como la pared protege a este lugar y como los organelos y todo a nivel celular permiten la nutrición de las ifas y todo que tiene que suceder también coloqué esta fotografía porque cuando nosotros hablamos de micelio como les digo siempre nos imaginamos solo las setas en el bosque estas estructuras llamativas pero el micelio también se da en los llamados macrohongos pero como los mohos que son un poco más chiquititos y que en realidad no producen estas fructificaciones acá hay una placa petri donde nosotros podemos observar creciendo un micelio sumergido en el sustrato que sería el vegetativo que es el que está sumergido en el agar o el medio de cultivo que yo tenga en mi placa de laboratorio y tenemos un micelio reproductivo ya que va a estar en constante esporulación si se da las condiciones adecuadas va a estar produciendo esporas y es este que se observa encima de la placa petri que si nosotros también observamos un zapallo que está podrido o observamos un pan que tiene moho con una lupa vamos a poder observar estas pequeñas estructuras pequeñitas como con una cabecita ya y vendría siendo también llamado micelio aéreo entonces eso es lo que les quería mostrar acá en este caso igual estamos mirándolo desde arriba quería indicarles de que el micelio senescente o el más viejo está ubicado al centro de la placa y ese va a ser el reproductivo que va a estar en esporulación y el micelio que está alrededor es más joven está en crecimiento entonces cuando uno en el laboratorio quiere hacer un repique de cualquier hongo que yo esté cultivando se suele sacar siempre un trocito de la parte más externa donde hay ifas jóvenes para poder colocarlo en el centro de otra placa y que vuelva a crecer de nuevo y a replicarse el hongo ya y acá en este esquema es lo mismo lo que estamos observando estamos observando acá una ifa vegetativa que es esta que dice acá el micelio sumergido en el sustrato ahí tenemos las ifas vegetativas y una vez que comienzan a crecer a madurar comienzan a formar estas estructuras como esporangios desde donde van a nacer las esporas esas esporas al encontrar un sustrato adecuado van a comenzar a germinar y finalmente van a dar origen al mismo ciclo otra vez ahora bien ¿qué es una zeta? aquí nos vamos a ir de nuevo al tema de la zeta cuando nosotros observamos estas zetas tenemos que tener siempre en claro que son las fructificaciones de los hongos y que tienen solo una función reproductiva es como si comparáramos un árbol aquí puso un fruto y sus frutos ya el árbol vendía siendo el hongo siempre va a estar ahí el árbol pero los frutos son esporádicos son efímeros y van a estar solo para la reproducción probablemente estos frutos si no son consumidos por un animal y dispersadas las esporas van a podrirse en ese mismo lugar y aún así van a poder generar nuevas plantitas ¿verdad? al futuro en los hongos ocurre lo mismo ya tenemos esta estructura reproductiva que va a producir esporas esas esporas que van a ser las semillitas de los hongos que le denominan así van a ser dispersadas ya sea por el viento por el agua lejos para propagar la especie pero muchas de ellas pueden caer en este mismo lugar sobre este mismo sobre esta misma madera en descomposición y después volver a ver hay una persona que está ahí sí y después volver a nacer nuevamente fructificaciones a partir de ese mismo misero ahora bien tenemos un crecimiento que se produce a partir de una espora el crecimiento de las hifas y vamos a tener distintos tipos de hifas según la división celular el crecimiento de una hifa chiquillas y chiquillos se produce como ustedes pueden ver en una espora se dan las condiciones ambientales adecuadas y esta espora va a comenzar a germinar y a medida que va creciendo va a ir formando hifas ya en este caso formó una hifa xenocítica y de nuevo les dejo la misma diferencia existen hifas septadas que se dan sobre todo en los hongos de la división vacío micota donde hay estas divisiones o tabiques y ahí están contenidos entre medio de ellos los núcleos y vamos a tener las hifas aceptadas xenocíticas o sifonales que son sinónimos que son estas que no tienen ninguna división y también tenemos distintos hifas entonces de acuerdo al tipo de hifa que se nos presente nosotros muchas veces vamos a llegar a distintas divisiones de hongos o a distintos géneros ya la función de las hifas en general y del micelio es permitir que el hongo pueda adherirse a distintos sustratos ya sean troncos en el caso de los hongos saprótrofos o también a las raíces en el caso de los hongos que son micorrísicos y también les permiten crecer sobre distintas superficies por ejemplo imagínense que yo tenga una pared o un trozo de madera en vertical las hifas van a seguir creciendo a partir de ese sustrato y les permiten al hongo adherirse ya a ese sustrato no caer o no poder crecer entonces tienen esa función fundamental en el desarrollo en el establecimiento y desarrollo de los hongos entonces según su pared celular y su forma en general nosotros vamos a tener estos tipos de hifas ya las hifas generativas con fíbulas las hifas generativas sin fíbulas que suelen presentar septos las hifas esqueléticas que si ustedes se fijan son mucho más rectas se suelen apreciar septos pero muy a lo lejos por eso aquí no aparecen y son como muy firmes tienen una pared celular mucho más gruesa que las hifas generativas y vamos a tener las hifas conectivas o envolventes ya que tienen esta forma presentan las puntas como mucho más afinadas y esto era lo que yo les mencionaba en la clase pasada de que dependiendo del tipo de hifa que tenga un determinado hongo va a tener una estructura característica van a ser más duros más blando o semirrígidos y eso es más que nada lo que yo diría que ustedes entiendan de los tipos de hifa y aquí les puse igual un dibujito de las hifas generativas como se asocian las hifas esqueléticas que son las encargadas más que nada de dar soporte y estructura las generativas son como las básicas que tienen que tener la mayoría de los hongos para poder crecer y las hifas envolventes que son como aquellas que le dan soporte y como que contienen al resto de las estructuras de los hongos en cuanto a las divisiones del reino fungi se acuerdan que yo les dije que el reino fungi en el reino fungi se agrupan los hongos verdaderos o eumicota voy a tomar un poquito de agua entonces encontramos principalmente estas seis divisiones la división quipidiomicota ya donde para reproducirse existen las células flageladas la división blastocladiomicota donde también existen células flageladas para que ocurra su reproducción la división cigomicota donde tenemos una cigospora la cigospora está como sostenida por unos tipos de suspensores por eso se conocen como los hongos del yugo la división glomeromicota donde tenemos los hongos endomicorrisicos verdad las micorrisas arbusculares la ascomicota que es una de las más conocidas con la vasidomicota en la ascomicota nosotros encontramos como estructura reproductiva las ascomicotas contenidas en un saquito que son los ascos ya en las bases diomicotas encontramos las esporas bases de osporas contenidas o soportadas en un vasidio ya con unos esterismos entonces les puse cada división cuál es como la forma de reproducirse las estructuras reproductivas de cada una de ellas como para que uno tenga una imagen mental y pueda igual recordarlo un poco mejor bien en la división glomeromicota nosotros encontramos hongos con soesporas soesporas porque se mueven tienen flagelos entonces si nosotros queremos hacer como una caracterización bien cortita de los glomeromicotas yo les diría que tenemos presencia de soesporas con flagelos o pistocontos esto quiere decir que es un flagelo solamente o que si hay varios como que tienen una misma medida y estos salen de los soesporangios que es esta estructura gordita entonces acá se almacenan estas soesporas hasta que maduran cuando maduran y tienen su flagelo son liberadas al exterior y así permiten la reproducción al llegar a otro soesporangio en este caso pueden haber rizoides o lo que se denomina rizomiserio se fijan que acá yo tengo un talo un cuerpo de un hongo y tengo no un miserio verdadero pero si un rizomiserio como si fuese una raíz que está en este dibujo y aquí en la fotografía si se fijan lo mismo tengo un soesporangio que están conteniendo las soesporas algunas han sido liberadas porque están maduras y se observan estas como fibritas como miserio entonces eso es lo que se denomina rizoides o rizomiserio pero es unicelular y en este caso les puedo decir que la mayoría de los hongos de esta división o son sacrootrofos descomponen materia orgánica vegetal o animal o son parásitos de animales ya parásitos de animales de otros hongos de plantas o incluso de algas porque les coloqué esta especie patracoquitrion dendrobatidis que le denominamos nosotros porque el nombre es complejo BD porque este es conocido como el hongo quitidio de los anfibios yo no sé si ustedes han escuchado sobre esta enfermedad la quitidiosis que está afectando a la población mundial de anfibios que está produciendo una disminución muy fuerte en las poblaciones de anfibios en el mundo no sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre la quitidio micosis nadie lo ha escuchado si yo lo he escuchado a mi me lo enseñaron en la clase de anfibios y dijeron no sé no estoy seguro si es ella pero es cuando se la pasan los humanos cuando agarran a la ranita o los sapos con las manos ¿les sabes o no? en realidad va por ahí es una enfermedad que se les pega a los anfibios pero no pasa desde el humano no pasa desde el humano al anfibio les explico lo que sucede pero está como en las manos claro si si tú tomas un animal si tú tomas una ranita un sapito que está sano y tú previamente tomaste por ejemplo a otro anfibio o otro animal que tenía quitidio micosis tú se lo puedes contagiar claramente por las manos pero a lo que voy es de que la quitidio micosis es una enfermedad provocada por este hongo dulce acuícola que ataca la piel de los anfibios ya entonces ahí ya hace un daño muy importante para defenderse inmunológicamente de otras enfermedades y va dañando las mucosas la piel ¿verdad? la queratina entonces este hongo llegó yo diría me parece que igual llegó a Chile pero que ha estado igual más expandido no sé en Colombia en sectores tropicales en Puerto Rico Panamá porque estaba presente en la rana africana ustedes conocen la rana africana de uñas Cenopus laeris ya resulta de que este hongo es originario de ahí pues estaba asociado a esa ranita y le producía daño pero no tanto porque no existía toda esta presión ¿verdad? ni fragmentación de hábitats que hay hoy en día entonces los ecosistemas por decirlo de alguna manera estaban sanos entonces en el año 1930 esa ranita en particular comenzó a ser utilizada por diversos investigadores para hacer experimentos como por ejemplo estos de embarazo para ver si una mujer está esperando no bebé para hacer otro tipo de experimentos en la salud humana y se les escapó del laboratorio este honguito basta que escape una ranita que esté contaminada y este honguito escapó del laboratorio por decirlo así y comenzó a estar presente en ecosistemas donde no estaba antes comenzó a adaptarse y ahora con todo el tema de la fragmentación de los ecosistemas y de todo lo que hoy en día está sucediendo con la pérdida de biodiversidad comenzó a atacar a los anfibios que tal vez en otro tiempo no les hubiese provocado tanto daño pero hoy en día están inmunodeprimidas las poblaciones y comenzaron a contaminarse con este hongo ya les voy a mostrar imágenes a continuación para que vean la diferencia entre un anfibio sano y uno que tiene quitoidiomicosis y esto es importante que ustedes lo conozcan igual como cultura general acá nosotros vemos el ciclo de vida de este hongo donde tenemos la zoespora verdad que con las condiciones adecuadas va a producir un esporangio con rizomicelio este esporangio zoesporangio igual se le denomina va a comenzar a albergar esporas inmaduras en su interior y cuando ya estas están maduras son liberadas al entorno y se produce la reproducción y aquí les estoy mostrando quitoidiomicosis en esta en este anfibio y los cirtus colimba que es de la familia ilidad habita principalmente en Costa Rica en Panamá y en Colombia y en sus hábitats naturales comenzó a llegar este hongo ya bebé y hoy en día está amenazada de extinción por destrucción de su hábitat natural y por la quitidiomicosis si ustedes se fijan acá tenemos un individuo enfermo compárenlo con un individuo sano ven se ven muy afectadas las mancosas la piel toda la parte igual donde está la queratina a nivel del cuerpo se ve muy inflamado muy enrojecido en comparación con una especie menzano entonces los hongos de esta división quitoidiomicota son dulzacuícolas principalmente saprófitos pero la mayoría de ellos parásitos y tienen importancia en plantas de especies cultivadas porque igual los parásitan mucho y también como parásito de animales esa es la relevancia que tienen y ese es su modo de reproducción y eso es todo lo que ustedes necesitan saber y igual lo que yo misma manejo respecto al tema porque como les digo cada división es un mundo pero nosotros estamos viendo las generalidades ¿ya? después tenemos otra división muy similar a la anterior que es la división blastocladio-micota ¿ya? si ustedes se fijan aquí en esta imagen al tiro van a ver que se trata como de hongos parásitos ¿verdad? que producen algún signo síntoma aquí de enfermedad y que a nivel microscópico se parece mucho al anterior entonces estos hongos no solo habitan en un ambiente acuático que también a nivel de suelo pero como igual tienen esporas flageladas necesitan de mucha humedad suelo húmedo ¿ya? y antes se clasificaban en la división quitidomicota que acabamos de ver pero por todo este tema de análisis moleculares y que se parece más genéticamente a otra división posiblemente hoy en día están catalogados en una división propia que es la blastocladio-micota ¿ya? y es una división muy chiquitita hay solo cinco familias y doce géneros y son principalmente hongos parásitos de plantas como se observa en esta imagen pero también pueden parasitar plantas y animales y si se fijan en este caso no se observan como un rizomicelio ni lo que observamos en quitidomicota pero si se observan en esta imagen real y aquí les puse un dibujito estas estructuras donde están los zoosporanxios que son como hijas especializadas donde en los extremos tenemos estos esporanxios que pueden ser en este caso masculinos y femeninos y por eso es que los separé aquí en este dibujito los coloqué para que sepan que la fecundación se produce así entre espermatozoides masculinos y femeninos a partir de un anteridio y de un ovogonio ahora vamos a ver una división un poquito más conocida para ustedes que es la sigomicota aquí ustedes cuando les dicen división sigomicota tienen que pensar inmediatamente en un modo un modo del pan un modo que está descomponiendo el zapallo un modo que está descomponiendo una naranja en eso piensen o incluso cuando hay excremento de animales en el campo por ejemplo y ustedes van pasando y ven como unos pelitos similares a esto se dan cuenta de que ahí hay un sigomicota ya hay un honguito de la división sigomicota y acá vemos a Visopus estolonifer que está sobre pan esto yo creo que todos lo hemos visto alguna vez en nuestra vida y si nosotros hiciéramos una observación así muy microscópica y macro aquí hay una ilustración vamos a ver un risoide que es el que está en el pan está embebido en el pan el estolon posiblemente pase por encima del pan y va uniendo a otra de estas estructuras va unido a otro risoide y a otra de estas estructuras por eso es como discontinuo ven aquí aquí se unen acá no y las esporas van a estar en los esporangióforos que cuando están maduros son liberadas al ambiente y eso igual se puede apreciar porque si uno toma uno de estos moho aunque no se los recomiendo porque pueden aspirar muchas esporas pero desde lejos por último le pegamos unos golpecitos y salta como un polvito y esos polvitos son puras esporas ya que de los moho suelen ser tóxicos así que hay que tener cuidado y esto nos mide más de 0,2 milímetros chiquillos imagínense lo pequeñito que es pero que si nosotros ponemos una lupita encima del pan vamos a observar esto que a veces se puede captar con el celular así con mucha paciencia y van a observar estas estructuras donde se observa lo mismo que les estoy mostrando el risoide los estolones verdad este como pie y después tenemos el esporangióforo y donde se liberan las esporas y también en la división sigomicota encontramos apilogolus ¿se acuerdan que les hablé de este honguito pequeño que tiene el mecanismo más eficiente para dispersar sus esporas que es como una bala de cañón este hongo luce así se fijan como pequeños filamentos chiquititos y todo esto es lo que puede hacer esto con paciencia igual se puede capturar con una cámara en terreno si uno se encuentra con él pero hay que tener mucha paciencia porque cuesta tomarlo entonces eso solo sigomicota todo lo que tiene que ver con moho después tenemos la división glómeromicota y esta yo creo que igual a ustedes les debe ser conocido por lo menos el concepto que son todas estas que forman micorrisas arbusculares yo creo que todos han escuchado el micorrisas arbusculares ¿verdad? entonces acá nosotros tenemos la presencia de estas hifas xenocíticas que no tienen divisiones ¿verdad? y que forman también dígame yo no he escuchado en las micorrisas arbusculares son esas micorrisas que ingresan al interior de las raíces de las plantas que es lo que yo estoy mostrando acá yo estoy mostrando por ejemplo una raíz de las plantas y las células vegetales entonces son micorrisas que no se observan a simple vista hay que observarlas en el microscopio y sacar muestras para poder observarlas desde el suelo y que ingresan al interior de la planta generan estos arbúsculos generan estas vesículas y permiten una asociación simbiótica con el hongo donde la raíz va a tener mayor absorción de nutrientes principalmente de fósforo nitrógeno de algunos minerales y el hongo va a obtener alimento porque se alimenta a partir de lo que va ingiriendo la raíz ¿se entendió? Sí, gracias Sí, estas micorrisas arbusculares en especial incluso más que las ectomicorrisas son muy utilizadas en la producción agrícola ¿ya? porque permiten que las plantas crezcan con mayor vigor con mayor salud y que crezcan incluso hasta más grandes de lo que crecerían por sí mismas solas ¿ya? y es una simbiosis mutualista obviamente que obligatoria no puede vivir el hongo sin la planta ¿ya? y la planta tampoco puede vivir sin el hongo se forma muy específica y eso es todo lo que yo acá les muestro como esta hifa xenocítica va ingresando al interior forma estos arbúsculos como le digo algunas vesículas y otras estructuras y el apresorio es como lo que le permite ingresar y anclarse muchos la han catalogado como que es una simbiosis pero por ahí no más porque claro ambos reciben beneficios pero si se fijan estos mecanismos son muy utilizados por los parásitos para ingresar a la célula ya sean vegetales o animales entonces como que es un poco más invasiva porque en el caso de las ectomicorrisas éstas solo envuelven la raíz ya no ingresan y las clamidosporas es la manera de reproducirse y una clamidospora por lo general tiene una pared súper gruesa porque es como una espora de resistencia esto quiere decir que cierta micorrisa está bajo tierra y hay mucha sequía y no puede reproducirse y la espora no puede comenzar a germinar es capaz de esperar bastante tiempo hasta que las condiciones sean adecuadas y en ese momento germina entonces no se pierde la espora ya clamidospora como una espora de resistencia y Diana disculpa pero también las micorrisas podrían transmitir toxinas al al vegetal con el cual están haciendo simbiosis u otra otra cosa que no sea beneficiosa o solamente los nutrientes agua y oxígeno como es una asociación simbiótica obligatoria y beneficiosa para ambas sí por lo general solo transmite nutrientes agua verdad y distintos minerales pero como estábamos hablando al principio sobre metales pesados antes de comenzar a la clase si igual hay metales pesados o contaminantes o toxinas en el ambiente igual puede por lo menos transmitirle a la planta que está en un ambiente un poco inhóspito o en un ambiente tóxico para que esta vaya generando defensa para que se vaya adaptando al medio entonces como que le dan los mensajes igual de lo que está alrededor de lo que ella no puede por sí misma detectar por eso que son súper estudiadas en la agricultura la agricultura sustentable hoy en día y todo porque es como todo toda una línea de investigación y muy interesante de cómo hacer que esta asociación permita a ambos organismos resultar beneficiado y promueva un crecimiento de las plantas incluso en condiciones muy desfavorables que es lo que interesa en la agricultura en realidad de que se puede seguir produciendo alimento con todas las condiciones que estamos experimentando hoy en día ya super entonces ya hablamos de la división quitidiomicota y blastocladiomicota que vimos que se parecía mucho que tienen estas células flageladas para la reproducción quitidiomicota produce quitidiomicosis en anfibios un problema que a nivel mundial está causando mucho daño blastocladiomicota son parásitos tanto de animales como de vegetales provoca algunas manchitas en algunas plantas después tenemos cigomicota ¿verdad? los hongos del yugo porque la cigospora está como afirmada en estas especies de suspensores y que ahí tenemos todos los que tienen que ver con los modos ¿verdad? ya sea del pan de las frutas del estiércol pero todas estas estructuras que parecen pelitos que parecen un modo después tenemos los glomeromicotas que ya vimos que eran los hongos endomicorrhizicos o micorrisas auriculares que se denominan también que son hongos que se asocian a las plantas para beneficio mutuo pero es más invasivo que una ectomicorrhiza estos ingresan al interior en la ectomicorrhiza no solo se envuelve la raíz pero ambos son beneficiosos ahora lo que vamos a ver son las dos divisiones más frecuentes y comunes que nosotros conocemos los ascomicotas y los vacidomicotas ¿verdad? y les voy a mostrar inmediatamente las características de esto la división ascomicota la tenemos aquí tenemos por ejemplo esta estructura de copita que son los apotesios ya vamos a ver esto donde encontramos en su himenóforo en el himenio un asco que es como un saco que contiene las esporas que habitualmente son ocho pero esto igual varía en algunos géneros hay excepciones siempre ¿ya? entonces si ustedes tienen estas copitas por ejemplo que encontremos en una ramita unos ascomicotas vamos a ver este apotecio y en la parte interna al realizar un corte chiquito vamos a verlo en el microscopio lo que van a observar es esto las esporas contenidas en un saco en un asco y eso las diferencia totalmente de los vacidomicotas que vamos a ver luego formas muchas aquí tenemos por ejemplo ascocorines arcoides undigüeñe cordyceps que son parásitos de insectos filaria ¿perdón? ahí morchela y daldinia concéntrica ¿ya? que esta se llama la bola de carbón porque más encima igual salen muchos ambientes o por ejemplo cuando hay incendios en plantación en eucalipto suelen salir estas bolitas uno ve una bolita así pero uno la parte y se ven como estas líneas concéntricas blanca y negra por eso se llama la línea concéntrica entonces encontramos variadas formas ¿ya? pero nunca una forma con piel y sombrero ¿se fijan? son formas bien especiales entonces si nosotros vemos la filogenia de los ascomicotas vamos a encontrar tres subdivisiones principales que serían tafrenomicotina sacaromicotina y pesisomicotina ¿ya? en esta tafrenomicotina nosotros vamos a encontrar muchas especies parásitos ¿ya? en sacaromicotina me interesa que se queden con que aquí están los sacaromices las levaduras de la cerveza ¿ya? para producir cerveza para producir pan y algunos otros productos y en pesisomicotina muchos géneros diferentes de ascomicota ahora si nosotros nos vamos a a la filogenia de los euascomicetes o verdaderos ascomicotas que antes eran ubicados aquí y por eso les hago un zoom aquí tenemos los pesisales los silariales los pesisales son estos hongos como copitas como les muestra al inicio el dibujo los que tienen apotexio los silariales son estos honguitos como silario hipoxilón ¿ya? después tenemos algunos parásitos como los hipocleales algunos ericifales micofaerelales que provocan enfermedades principalmente igual en eucaliptus pero encontramos aquí todas estas órdenes de los verdaderos ascomicetes incluyendo los lecanorales que son estos que aparecen en algunos líquenes ya los apotexios toda esta filogenia está basada en datos moleculares y ahí es donde se agrupan como ustedes pueden observar aquí y para distinguir los grupos de ascomicetes se suelen utilizar mucho las formas de su cuerpo fructífero por ejemplo tenemos tres formas muy características de los ascomicotas los cleistotecios que ustedes ven aquí cleistotecio que son estas estructuras circulares completamente cerradas donde dentro tengo los ascos y las ascosporas ya y que se da en algunos órdenes principalmente parásitos como ericifales eurotiales que uno ve una hojita por ejemplo y ve encima como puras pelotitas muy duras muy duras y son hongos parásitos que están encima de las hojas de los tallos de algunas plantas ya tenemos los apotexios que esta es la forma de copita que vimos al comienzo donde encontramos el imenio aquí están los ascos y las ascosporas y se dan mucho en pesisales eloteales y lecanorales ¿se han fijado que los líquenes a veces cuando están así como su máximo esplendor a veces algunos son totalmente verdes y tienen como unas estructuras como copitas naranjas como telochistes los líquenes y uno dice ¿qué son esas cosas? parecen ojos en el líquen y en realidad es el hongo si los líquenes son una asociación entre un hongo un alga o una cianobacteria entonces eso que estamos observando llamativo es el apotexio y ese permite la reproducción del líquen y que continúe esparciéndose y tenemos los peditexios que yo digo que tienen forma de pera pero en realidad como tiene un orificio es como una botellita ¿verdad? con un cuello donde los ascos están aquí al fondo con las ascos poras ¿ya? y cuando ya están maduros las esporas se pueden esparcir a través de ese conducto los peritexios entonces aquí encontramos por ejemplo los silariales tienen peritexios y los hipocleales también aquí tengo un silarial ¿ven? estos sanguitos ustedes los cortan por la mitad y ni siquiera observándolo al microscopio con una lupa van a ver un círculo y alrededor van a ver puras como peritas esos son los peritexios si los llegan a encontrar traten de haberlo ¿ya? y bueno acá hay un ciclo de vida de unas comicotas pero que en realidad lo que yo les quiero mostrar es como lo general los ciclos de vida de los hongos en general son muy parecidos en especial las comicotas y vacío micotas pero las únicas diferencias son las estructuras y las estructuras mismas ya sea del cuerpo fructífero como del primordio u otras son distintas ¿ya? entonces el ciclo de vida más que nada comienza aquí tengo el micelio tengo esta copita creciendo sobre una rama por ejemplo o sobre el suelo una pesiza entonces las esporas van a estar contenidas al interior de un asco este asco puede tener o no opérculo que es esta tapita cuando las esporas están maduras listas para salir se abre el opérculo las esporas salen al exterior y comienzan a germinar cuando encuentran la humedad y las condiciones necesarias comienzan a germinar hasta que producen micelio y finalmente un primordio que viene siendo la fructificación inmadura después este primordio en este primordio comienza a producirse esta conjugación por decirlo de alguna manera fertilización en Santeridio y Astogonio para formar ifas dicarióticas que por medio de la cariogamia comienzan a producir hemeiosis producen estas esporas estos gametos y por mitosis se dividen hasta formar 8 en vez de 4 como les digo yo no pretendo que ustedes aprendan este ciclo pero si que vean que van a ver que es muy similar al de vacío micota que solo cambian algunas cositas que sepan como lo general y aquí está lo que ya les explicaba principalmente en los pesisales en las pesisas estas hongos con copitas verdad con estructura de copita vamos a encontrar ascos operculados que quiere decir esto que hay una tapita en la superficie por donde salen las esporas cuando están maduras ya y esto se produce por presión hay suficiente humedad comienzan a empujar a empujar ya están maduras hasta que se abre esta tapita y pueden salir las ascos poras sin embargo hay otros ascomisetes como los heliotiales que son muy pequeñitos igual crecen en ramita y todo pero son muy pequeñitos como unos clavitos chiquititos donde el asco es inoperculado entonces lo que uno va a encontrar es un poro pero este poro es elástico por lo tanto cuando las esporas reciben humedad comienzan a presionar las esporas hasta que salen por allí se expande es como un anillo ya y ahora vamos a ver la otra división y la final que son los basidio micota y que esta es aún más conocida para nosotras que los acomicotas ¿por qué? porque son hongos que nosotros solemos observar frecuentemente en el bosque o los lugares a los que vamos y porque incluyen estos hongos que tienen pie y sombrero que es característico de basidio micota las zetas podemos encontrar igual distintas formas pero si se fijan la mayoría de ellas con láminas o con ciertas estructuras que son como reconocibles acá tenemos un loyo tenemos un changle tenemos la lepistanuda que igual es comestible tenemos una bobista que es como una pelotita tenemos crepidotus aplanatus y tenemos antracofilundiscolor la característica a nivel microscópico se acuerdan que los acomicotas tenían las esporas contenidas en un saquito ya acá no acá las esporas están en el exterior y están ubicadas en un vacío ya tenemos una estructura que es un vacío que tiene como cuatro garritas ya es como un pincel y en esas garritas que se llaman esterismas están las esporas entonces esa es una diferencia muy clave porque si ustedes observan una muestra al microscopio de la parte del himenóforo o en el caso del changle las esporas están encima de todo él ya están en toda la fructificación van a encontrarse con esto y van a saber que es vacío micota en cambio en el otro caso de las pesizas estas estructuras como copita o la silaria ustedes van a hacer cortes y van a observar un saco con las esporas dentro con que sepan eso es súper ya importante una diferencia muy grande ahora bien ¿cómo se desarrolla un vacío? el vacío es una célula que es el resultado de una división compleja a partir de una célula dicariótica ¿ya? entonces acá tengo como la célula dicariótica inicial se produce una cariogamia que es la unión simplemente de estos dos núcleos y lo que voy a lograr formar cuando son compatibles es un núcleo diploide ¿ya? luego por meiosis este núcleo diploide se va a dividir en cuatro en cuatro células haploides ¿ya? y si se fijan ya esta célula comienza a tener una forma especializada comienza a producir como unas garritas a medida que esta célula va madurando que uno le dice vacidiola se produce el vacidio ¿ya? y este vacidio tiene cuatro esterigmas que son estas garritas donde van a estar contenidas las cuatro esporas que se forman a partir de estas cuatro células haploides que salen al exterior a medida que el vacidio madura ¿ya? y aquí estamos observando una vacidio espora individualmente donde ustedes observan el núcleo la vacidio espora y esta puntita de aquí es el apículo ¿ven? apículo esterigmo vacío entonces en un vacidio para que surja un vacidio se realizan varios pasos una cariogamia que es la fusión de dos núcleos compatibles después una meiosis a partir de ese núcleo diploide después se desarrolla exógenamente las vacidiosporas al exterior y cuando las esporas están maduras y se produce un mecanismo que vamos a ver enseguida se liberan con mucha fuerza al exterior y pueden comenzar a dispersarse y propagarse entonces las vacidiosporas son haploides ¿no deberían ser diploides? es como es como un gameto ah haploides ya claro que me va a permitir después la reproducción ok sí y aquí les quiero mostrar el mecanismo que solo se da en los vacidio micotas ya entonces igual es importante que al menos tengan claro que el mecanismo de la gota de Bueller para expulsar la espora solo se da en vacidio micota ya y es un mecanismo muy veloz que consiste en utilizar la fuerza del agua para permitir que se desprenda la espora del esterismo ya en este diagrama por ejemplo nosotros lo que estamos observando es una espora con su apículo y aquí está el esterismo que sostiene la espora lo que nosotros vemos en negro es el centro de gravedad ya de la espora ahí está totalmente normal ¿qué sucede? de que comienza a haber secreción de azúcares y condensación de agua en esta parte del apículo ya y esa secreción hace que se forme una gota ya de Bueller se le denomina en honor al científico que la descubrió imagínense el científico que descubrió esto observando al microscopio así como fue igual casualidad pero es un gran descubrimiento entonces se forma esta gota de agua ¿qué pasa? de que esta gota de agua cambia el centro de gravedad que estaba acá hacia acá entonces la espora comienza como a inclinarse un poco y la espora siempre en especial si está madura y lista para ser expulsada tiene una capa de agua alrededor entonces como cambia este centro de gravedad lo que sucede es que se fusiona esta gota con la capa de agua y esto hace suficiente presión como para que el centro de gravedad que estaba aquí vuelva hacia acá y haga que la espora se expulse ¿ya? este es un rápido que nunca ha sido captado por ejemplo en un video no hay ninguna grabación de él pero está explicado por quien hizo la observación y obtuvo fotos de cómo se produjo este momento y desde allí se sabe de que en los bases de homicotas es necesario que exista este cambio de presión por decirlo así la participación de agua para la expulsión de las esporas algo que no sucede necesariamente con los ascomicotas o donde este mecanismo no está presente ¿ya? pero por eso les dejo esta imagen que es muy explicativa y y que les permite entender cómo son expulsadas las esporas recordemos que hay miles de esporas en en los hongos y si ustedes se fijan en unos videos que hay que nosotros mismos hemos publicado en 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 gemicófilos por ejemplo aparece un hongo de noche a contraluz donde se ven muchas esporas esparciéndose como polvo blanco ¿ya? y todas esas son expulsadas con este mecanismo en base de homicota entonces algo muy fascinante y acá tenemos la filogenia de base de homicota donde podemos observar principalmente tres subdivisiones agaricomicotina que son los hongos conimenios y los que a nosotros más nos gustan yo creo que a la mayoría al menos de los que están aquí que son los que producen estas estructuras maravillosas muy bonitas y que igual al ojo nos permiten a veces saber de qué especie se trata también tenemos la división ústale ginomicotina que son los carbones y grupos afines estos son parásitos ¿ya? y son carbones porque por ejemplo el huic la coche que es este hongo este carbón del maíz comestible que en México es muy apetecido yo no lo he probado dicen que es muy rico es un parásito del maíz y cuando uno lo ve parece verdadero carbón como si fuese ceniza al tocarlo al romperlo entonces esa es la división ústilaginomicotina de los carbones y grupos afines y tenemos la división buxinomicotina además de las rollas y grupos afines yo no sé si ustedes alguna vez en primavera por ahí han visto en la zarzamora que las hojas aparecen como unos montoncitos de color naranjo como polvito muy pequeñito en algunas hojas que uno dice hoy que será esto parece enferma si uno se detiene a observar eso si alguna vez están cerca de una zarzamora tal vez no esté enferma pero si lo está van a encontrar como unos pequeños saquitos así naranjos que ustedes al tocarlo van a quedar con el dedo de color naranjo esas son rollas y las rollas son hongos parásitos igual que los carbones y se dan en varias plantas ya pero son más coloridas hay rollas de primavera hay rollas de invierno rollas en las hojas de frutillas en zarzamora en otros árboles así que eso pueden buscar por ejemplo si ustedes buscan puxinia magellánica en google van a ver una imagen de un hongo que antes no era considerado puxinia sino que de otro género que hoy en día está considerado como puxinia y aparece sobre una hoja ya incluso creo que hay una foto igual en internet en ONG gemicófilos por ahí así que esas son las rollas entonces tenemos estas tres subdivisiones de las rollas y grupos afines los carbones y grupos afines parásitos verdad y nuestros queridos hongos con imenios o agar y nicotina verdad que tienen como forma más conocida para nosotros acá es lo mismo del anterior les quise mostrar un ciclo de vida de vacío micota aquí elegí un agaricus pero es lo mismo más que nada para mostrarles que en este caso tenemos el micelio tenemos la típica forma de un pie el estípite el pilio el sombrero y las láminas donde están las esporas las esporas están madurando cuando ya están listas para emerger quedan sobre los ecterismas verdad son liberadas al ambiente germinan y forman hifas cuando hay humedad después se produce en este caso una somatogamia ¿se acuerdan que hablamos de este tema de este término de reproducción cuando se conjugan dos hifas y se produce una somatogamia y ahí aparece la división en los dos núcleos y tenemos una hifa ya dicariótica en este caso con fíbula porque es un vacío miceta y volvemos al ciclo ya es más que nada para que tengan ese esquema general y acá tenemos los tipos de cuerpos fructíferos que nosotros tenemos en vacío micota ya de acuerdo al desarrollo de los vacíos que se encuentran en el interior de los micelios vamos a tener distintos cuerpos fructíferos con estípite ya dijimos que el estípite es lo que uno dice comúnmente pie entonces tienen pie tenemos formas con forma de consuela que nosotros le decimos oreja de palo ya oreja de palo y ahí tenemos forma de oreja de palo plano y ahí está plano acá le puse otra característica con estípite y liso ahí está con red debajo ahí está y ahí pueden ir haciendo las combinaciones pero son como los tipos de cuerpos fructíferos más característicos ya y bueno los más los que más conocemos son los agaricales como el champiñón que tiene láminas los boletales como por ejemplo boletus loyo o las callampas de pino que tienen como poros en la parte de abajo que es por ejemplo como una esponja de la balosa así se ve por abajo y los poliporales que tienen poros que tienen tubos en realidad al cortarlos y también vamos a tener la presencia de distintos tipos de vacíos ya vamos a tener hologacidios y fragmo vacíos pero lo único que ustedes tienen que saber al respecto es que en el caso de los hologacidios el vacío es completo a eso se refiere la palabra holo no se divide no se subdivide puede tener una forma distinta pero tenemos un vacío completo en cambio los fragmo vacíos que son de estos órdenes premelales pucciniales ustaleginales auriculares se fijan que nosotros vamos a tener aquí una división que el vacío se divide ya sea verticalmente u horizontalmente y esa es la única diferencia por lo general nosotros en los hongos agaricales que tienen láminas sombrero y pie vamos a ver este vacío en gastromisetes un vacío muy similar cuáles son los gastromisetes por ejemplo un licoperdon estos que tienen como forma de trufas ya que son como circulares los bovistas las calvatias vamos a tener eso y esto se da en estos órdenes y se los dejé ahí para que lo sepan eso sería sobre biología de hongos tienen alguna duda continúo y leo las preguntas al final quieren aclarar algo antes porque queda solo ecología y esto es rápido si yo tengo una consulta ya o quizás más que consulta es saber respecto a cómo realizar una como buena colecta ya porque en la explicación es como que dieran ganas de ir ahora y recolectar y cortar y mirar con una lupa entonces no sé si existe como si lo vamos a ver en el curso o si existen como guías para para saber si miro con lupa o si no tengo un microscopio no cortarlo porque no voy a tener un microscopio donde mirarlo no sé si esa información va a estar en el drive o va a ser pasada en el curso o a rasgos generales me puede responder mira lo que yo puedo hacer es que me comprometo a subirle a la carpeta Dropbox que tenemos el protocolo de recolección de macrongos y mixomisetes que hicimos con mi colega María José Diván de ONG Micófilo entonces ahí salen todos los pasos que hay que seguir para hacer una recolección científica y que no dañe tampoco que no provoque como un daño irremediable al miserio que está creciendo en un determinado lugar entonces voy a subirle ese protocolo pero en términos generales si tú lo que quieres hacer es colectar igual por curiosidad no necesariamente de manera científica puedes colectar muestras pero tal vez tener el cuidado de no extraer todas las fructificaciones que están presentes en el lugar como es por curiosidad sacar una dos o tres si ves varias si ves que solo hay una tal vez esperar unos días y ir a mirar porque casi siempre suelen crecer más ya tú una vez que tienes en claro eso sacas la fructificación la puedes cortar con un cuchillo ya a nivel de la base de modo de que tú evites arrancar el hongo ya porque si tú arrancas el hongo lo que vas a lograr es romper el miserio probablemente y el miserio puede seguir creciendo después ya pero va a quedar con una herida que eso es lo que yo hago pensar como que uno tiene que imaginarse que igual es un organismo vivo el miserio es el verdadero hongo entonces si yo llevo y arranco después puede que no fructifique que quede con una herida que crezca más lento entonces la idea es sacar la fructificación ya solamente si no va a ser científica porque como te digo cuando es una recolección científica uno a veces tiene que tomar hasta sustrato y un poquito miserio pero si no es una recolección científica puedes hacerlo así tomar una fructificación con mucho respeto y cuidado la cortas ¿verdad? antes en la parte de la base que no afecte en mi celu y después la vas a observar a la casa lo ideal es observar a veces en fresco porque después cuando tú las deshidratas para poder conservarlas igual tienes que rehidratarlas para observarlas ¿me entiendes? como que no se pueden observar deshidratadas tienes que humedecerlas ya sea con KOH con Lugol con algún otro reactivo y una vez que ya está rehidratada igual bien rehidratado con agua puedes observar la microscopia y hacer los cortes porque si no está muy como muy duro para cortar ¿ya? pero voy a dejar el protocolo y ahí tú puedes hacer la observación directamente usando los reactivos necesarios que igual están en el protocolo ¿ya? ya muchas gracias ya bueno entonces vamos a continuar con la ecología de los hongos ahora ya vimos la biología como les digo es como algo general esta clase está siendo grabada entonces yo les voy a compartir la clase para que después puedan revisarla el mundo de los hongos es un poco complejo a uno le gusta mucho pero a veces cuesta entenderlo pero la idea es esa porque andamos juntos ya vamos a ver entonces la ecología de hongos pero vamos a comenzar con el concepto de ecología en general la ecología es el estudio de cómo interactúan los organismos entre sí y con su medio ambiente ¿ya? y por esto es que se dividen distintos niveles vamos a tener un nivel de individuo donde está el organismo la población la comunidad el ecosistema la biosfera y también vamos a tener una serie de niveles a nivel celular que nosotros no apreciamos a simple vista bien el papel de los hongos en la naturaleza me interesa principalmente que sepan que alrededor del 90% de las plantas vasculares que existen en nuestro planeta forman asociaciones simbióticas con hongos y estas son conocidas como micorrisas pueden ser micorrisas arbusculares ectomicorrisas pueden ser micorrisas que se forman solo con orquídeas las orquidioides lo que les permite soportar condiciones estresantes y crecer mejor eso ya lo hemos visto sin los hongos no hubiese sido posible la colonización de las plantas sobre la tierra así de importante son los hongos o sea la vida como la conocemos no sería igual si no fuese por los hongos con otros microorganismos los hongos descomponen materia orgánica inerte con bacterias con algunos insectos muy pequeñitos se encargan de todo este proceso de descomposición de materia orgánica y del reciclaje de nutrientes en el medio ambiente verdad para que puedan ser aprovechados por otros organismos por eso a veces son organismos pioneros donde aparecen los hongos y descomponen materia orgánica suelen aparecer después plantas algunos otros animales y al final se forma un pequeñito ecosistema ya vimos en la clase anterior que los hongos se parecen a las plantas tal vez en que son inmóviles y que tienen una pared celular en su caso formada por quitina igual que algunos insectos o crustáceos en el caso de las plantas por celulosa ya son heterótrofos como los animales sí y ahí se parecen a los animales ya que consumen su alimento a partir de otros organismos no lo pueden producir ellos mismos como las plantas ya los hongos se alimentan de otros organismos esto igual lo vimos que pueden ser organismos muertos como los hongos saprófitos vivos como los hongos en simbiosis mutualista y vivos como los hongos parásitos y los roles ecosistémicos de los hongos los pueden observar en esta diapositiva donde vemos hongos saprófitos los que descomponen materia orgánica simbiontes verdad los que forman micorrisa y también los líquenes y parásitos aquellos hongos que como las armillarias que ya les mostré que uno que el organismo más grande existe en nuestro planeta es un hongo y es armillaria esto ya bueno esas armillarias son parásitas de las raíces de los árboles por lo tanto su micelio comienza a invadir estas raíces y lo que termina siendo al final es que hace que se pudran y que el árbol caiga y muera ya son parásitos más peligrosos que los dihueños los dihueños van a ritmo lento y los hongos micorrísicos aquí pueden observar que en este caso son estos micorrísicos porque nosotros podemos ver la fructificación la seta y el miserio del hongo es el que envuelve la raíz no lo invade como en el caso de las micorrisas arbusculares y el que obtiene el hongo productos fotosintéticos como azúcares verdad algunos minerales de las plantas y el hongo le permite obtener agua nutrientes y minerales que la planta por sí sola no podría adquirir ya para que se nutra mejor y esté en mejores condiciones tenemos distintos tipos de micorrisa ya aquí están los tipos de micorrisa principales mi idea no es que ustedes se las aprendan todas pero sí que las conozcan entonces tenemos la ectomicorrisa donde el hongo envuelve la raíz sin penetrar tenemos y hay una presencia de una red de hearted que es como una red que se forma alrededor que es característico de la ectomicorrisa tenemos la micorrisa arbuscular donde se forman vesículas arbúsculos donde se forman la clamidos poras se acuerdan y donde el hongo ingresa hacia el interior de las células de la planta para entrar en estrecha asociación tenemos la micorrisa orquidioide que es solo con las orquídeas ya solo las orquídeas tienen este tipo de micorrisa y tenemos la micorrisa ericoide que se da en algunos vegetales pero los principales son las ectomicorrisas y las endomicorrisas o micorrisas arbusculares que les he mencionado en todo este patito ya tenemos la ectomicorrisas que son intercelulares en el caso de las endo son tanto inter como intracelulares porque penetran al interior de la raíz en el caso de las ectomicorrisas hay un manto externo que recubre este ya la raíz en el caso de las endomicorrisas si se fijan no está ese manto después acá la raíz se modifica queda con pelitos radiculares tiene otra estructura engrosada de hecho esto puede ser de color rojo amarillo entonces quiere otra estructura la raíz externamente en cambio acá la raíz no se modifica o sea yo puedo sacar una raíz y no voy a saber que tiene endomicorrisas hasta que no la vea al microscopio en cambio una ectomicorrisas si uno toma una muestra puede ver el color del micelio y ya sabe que tiene ectomicorrisas igual hay que observarla en un microscopio pero a simple vista se puede ver estas se dan hongos superiores ya principalmente ¿qué quiere decir? ¿qué forma? setas ya sean setas como esta o trufas que están bajo tierra pero forma fructificación en cambio en el caso de las endomicorrisas no no se observa ninguna ninguna de esas setas y en el caso de las ectomicorrisas son cultivables y en las endomicorrisas no son cultivables o sea o cuesta un poco más ¿ya? entonces esas son las diferencias que me interesa que sepan los hongos parásitos son aquellos que se desarrollan sobre tejidos vivos sin importar su origen ¿ya? aquí igual tenemos algunos hongos parásitos armillarias para airear el papel de estos hongos en el ambiente es debilitar y matar a otros organismos recordemos que ellos controlan poblaciones entonces dan la oportunidad del desarrollo a nuevas generaciones generalmente los organismos que debilitan y matan son organismos débiles chiquillos entonces me refiero que por algún motivo están como más inmunodeprimidos o que están más debilitados entonces controlan poblaciones podemos encontrar hongos parásitos que sean obligados como los digueños los digueños no pueden crecer si no encuentran un guay un coihue o facultativo que quiere decir que pueden ser parásitos si está presente el hospedero pero si el hospedero no está igual crecen como saprotrofos por mientras esperan ¿ya? y acá vamos a ver la diferencia entre parásitos necrotrofos la palabra necro chiquillos viene de muerte esto significa que genera muerte en la zona de la que se alimenta necrotrofos biotrofos como los digueños se refiere a que son parásitos que se alimentan pero de tienen que mantener vivos a sus pederos ya entonces aquí estamos parásito necrotrofo parásito biotrofo el necrotrofo por ejemplo un botritis que no se observa a simple vista chiquitito son generalistas atacan tejidos que han sido dañados por ejemplo aquí pudo haber habido un corte entonces el hongo aprovecha que hay un corte o que estaba muy húmedo y empezó a podrirse y empieza a atacar liberan toxinas o enzimas degradantes estos hongos para poder continuar atacando liberan diversas sustancias que van debilitando a los pederos y van destruyendo o ablandando los tejidos este hongo botritis por ejemplo botritis cineria ataca las frutillas ustedes han visto frutillas podridas frutillas que empiezan a podrirse así de la nada que tienen un mal sabor mal aspecto ese es el hongo botritis y si se fijan comienza a destruir y ablandar los tejidos y les da mal olor incluso ya ahora tenemos el parásito biotrofo como la pinata citaria verteroide son más específicos si se fijan ustedes no van a ver dibueñas en un pino o en un eucaliptus ni tampoco en otro árbol nativo que no sea del género notofagus guaye coi huelenga entonces son mucho más específicos colonizan tejidos saludables hablamos la vez anterior les conté creo que en el caso de los dibueñes basta que haya una herida ya pero muy pequeñita en una ramita la espora llega y coloniza tejidos saludables totalmente saludables y de hecho va provocando la infección pero no mata al árbol así rápidamente o le produce un daño así como que lo lleva a la muerte inmediatamente suprimen las defensas de los pederos claro en ese sector suprimen las defensas de los pederos atacan se produce un tumor después de ese tumor salen los dibueñes pero ¿por qué se formó ese tumor? porque el árbol se está defendiendo del parásito entonces para que no siga avanzando por el resto de la rama o del tronco produce ese tumor y queda ahí nomás si no habría dibueñes a lo largo de todo el árbol después dice mantienen la integridad de los tejidos si se fijan en este caso claro se formó un tumor pero no se ablandan las ramas del árbol no se comienzan así a podrir y a tener un mal olor entonces esas son como las principales diferencias entre un parásito necrotrofo que le da lo mismo matar a su hospedero digámoslo así y un parásito biotrofo que necesita que esté vivo el hospedero porque si no se muere él entonces ahí les queda más claro yo creo el concepto y tenemos los hongos saprotrofos que son aquellos capaces de descomponer residuos orgánicos para alimentarse ya lo hemos visto materia orgánica las principales funciones que tienen son liberar CO2 eliminar desechos de los ecosistemas y reciclar elementos esenciales para tu organismo esto quiere decir que el ecosistema donde están presentes no se transforme en un basurero ellos se encargan de reciclar todos estos desechos verdad y a la vez también permitirle a otros organismos alimentarse de ellos una vez que son degradados se encargan de descomponer materia orgánica y liberan espacio si se fijan ustedes aunque tarde de un tronco una vez que está colonizado por hongos comienza a podrirse poco a poco puede que tarda unos años pero al final ese espacio queda disponible para otros organismos y finalmente tenemos organismos con los cuales hacen simbiosis por ejemplo tenemos hongos y plantas que la planta absorbe mejor el agua y algunos nutrientes formando micorrisa ya hemos hablado mucho del tema y el hongo se alimenta de los carbohidratos producidos por la planta ahí están tenemos asociaciones o simbiosis entre hongos e insectos por ejemplo las hormigas cortadoras de hojas a mí me tocó ver esto en Bolivia nunca había visto hormigas cortadoras de hojas son muy lindas y trabajan en equipo entonces ellas se alimentan exclusivamente de un hongo que crece en sus colonias entonces ¿qué hacen? llevan estas hojas ¿para qué? para cultivar hongos chiquillos para cultivar hongos bajo tierra entonces este le permite generar el sustrato necesario para que crezcan adecuadamente y para poder alimentar a toda la colonia por lo tanto igual es una simbiosis muy específica entre cierto tipo de hormigas y cierto tipo de hongos y también tenemos una simbiosis que es del hongo más alga y océano bacteria que es de los líquen aquí tenemos un líquen bonito del género Menegasia juntos sobreviven en ambientes extremos son organismos pioneros en lugares áridos son bien indicadores de contaminación y además sirven como alimento porque hay muchos líquenes que se pueden utilizar como alimento para el ser humano incluso hay renos en el hemisferio norte que solo se alimentan de líquenes en algunos periodos en que está un poco mala la cosa y acá tengo las referencias bibliográficas que son las mismas en realidad que les mostré en las clases anteriores y muchos de estos libros y materiales se los compartí así que más que nada siempre lo pongo al final las referencias muchas gracias por su atención como les digo pueden encontrar mucha información más en micófilos o en gemicófilos de la cual soy parte y también pueden encontrar algo de información sobre hongos y todo el lemurrewe que también es un emprendimiento personal pensar como un bosque ahora quedo atenta a sus preguntas voy a enchufar el computador porque se me está acabando la batería que se me está haciendo de la batería un emprendimiento un emprendimiento Gracias.